¿Que quiera que usted no va a tener una gana? Que le falta como... Eh, 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 eh... ¿Por qué no puedo... Ah, porque no... No, 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 no... ¿Eso no tiene nada que ver, hija? No, eso no tiene nada que ver de hija Esto es una acción bonita Es una acción de... Que se hagan un problema No pasa... Que se está acabando ahí Tiene que ver, ¿tu estás haciendo algo dañino? Y esto va para internet, para que vean que esta cosa funciona, funciona bien, dime hija. Usted está grabando sin manifestación nuestra, es un canal en YouTube, no te pongo hija. Si yo salgo, usted está grabando, pero es una labor bonita, es una labor social. Aquí no es la botecia, usted está obligado para grabar todo lo que estamos haciendo. No, no está grabando, usted está grabando. Yo no te voy a sacar a ti, hija, yo lo voy a sacar. ¿Qué está buscando? ¿Qué está buscando? Nada, si yo tengo un canal, veamos. No, no, habla, no, esto es así, esto es un problema, lo quito. No, quita esa vaina, está buscando problemas. Bueno, lo voy a quitar, está bien, pues, no graba. Buenas tardes, señora Violeta. Mire, yo soy David Ramírez, yo me conocen muy bien. Ok. Yo vivo en el 72, ese es mi apartamento, yo soy el dueño del apartamento 72. ¿Por qué me niegan a mí mi bolsa? No se la estamos negando. Probablemente cuando fuimos, usted no estaba. ¿Qué pasa? Que ahí vive la joven... Everett, vive alquilada, yo le di refugio a Everett. Ok, está bien, pero ella vive allí, inclusive Tania también fue y dijimos que ahí no podíamos entregar varias cosas. ¿Qué pasa? Que no pudimos resolver nada y ahora lo vamos a dejar para el próximo operativo. ¿Prioridad no tiene el dueño del apartamento? No. ¿No? No. ¿Y que soy tercera edad? Eso sí. Ah, bueno, yo soy tercera edad y dueño del apartamento. Pero... ¿Usted por qué no me da mi bolsa? Señor... ¿Y por qué si le da a Johnny el borracho? Señor... 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 Primero y principal, yo no doy bolsa. Empezando por ahí. Bueno... Yo lo que yo también... Yo lo oí a usted ahora, usted oí a mí a mí. Yo lo que hice fue un trabajo que mandó el partido PSUV a través de la revolución. ¿Qué pasa? Yo voy a asumir que me equivoqué. ¡Tengo aquí! ¡Claro! Y lo vamos a meter para el otro operativo. Johnny... 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 ¿Cómo que se llama? El que vivía en el piso 8. Ni siquiera vive aquí. No, no sé quién es, señor. Bueno... Ya lo vamos a indicar. Ya se lo vamos a indicar. Y entonces, bueno... Ahí ya no puede ser nada. Ya no puede ser nada. Ya no. Ven ahorita... Desde las 5... La orden, mire... Yo soy... Yo soy vocero de los abuelos. Ok. Del club... En la casa de abuelos. Ok. El centro de servicios sociales... Ambulatorio. Ok. Yo represento a la tercera edad. Muy bien. Y voy para la constituyente. Ok. A la tercera edad. Yo también voy a... Voy a darle una demanda... Una demanda... Bien fuerte, ¿verdad? ¿A quién? A ustedes por irregularidades... Ah, bueno. En el servicio. El niño de la señora Elizabeth... Sufre de epilepsia severa. Ajá. Y sufre... Ajá. De retardo también... Está bien. Leve. Ajá. Usted le negó una bolsa hace unos meses atrás porque él no era chavista. ¿Yo? Ajá. Usted me lo demuestra. Ajá. Usted me lo demuestra. Niña me tiene que se negaron una bolsa a Eliud, la señora Violeta. Un año, pues. Esto no es... ¿Cuánto hace que está? En el hotel. En el hotel. En el hotel. En el hotel. En el hotel se lo denegaste. Pero yo lo manejé, yo lo negé. Yo no manejo eso, señor. Ah, ah. Y no voy a entrar en polémica ahorita, porque estoy parada desde las 4 de la mañana, tarde no está por... Sí. La verdad que no estoy ahorita para hablar. ¡Qué pelea! Sí. Y me van a dejar reclamando. Sí. Y me van a dejar reclamando. Bueno, que sí. Que alguien reclamó lo que le corresponde. No, no está. Me dieron rayones, ¿vale? Sí. Pues, papá. Que no. No, no. No, no. No, no. Answer me. Si te sento una manозмotaria, yo le responde a la jedora de esta vez. Yo le responde a la'edora. Si te sento unaав LIKE, te de a ver el de este mensop 2021 o tú también es pero a la Porque yo no me he sento que lo que se senta aunque todo se senta como si tende. Aquí está aqui! Y ya es una página, el autoridad que te naran. No hay야 de un upgrade en este momento. Pero yo le bandoo vardı y fue. Gracias. 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 Porque mi hijo es especial y necesita medicamentos, epilécticos severos, con equisoprenia y retardo moderado. Todo eso tiene. Y mi nieto que lo he criado también. Él está sano. Lo que necesito es que me ayuden con los estudios de este muchacho, que sube que dejar de estudiar porque no sé cómo confiar en los dos. El niño David, el niño severo, severo, equisoprenia y retardo moderado. Y bueno, a mí me dio aceler, me ha dado infarto, me ha dado de con problemas de los estudios. Y yo soy cura. Se hace... ¿Uniendo? Sí. ¿Puedes? ¿Ustedes estudiarán que siento un curso de pastelería para él? ¿Para él? Bueno. ¿Para dónde falta la liderazgo? Si, de una matched. ¿Para qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Llek versus tu waxía que es tu Nummer 3? ¿Para qué? ¿ודע tú eres uno que puedo hacer entonces? Sí, tiene un sabor que estaba en la boca. ¿Pero vez como tú eres la cara o lo qué? Bueno, cuéntanos. y en una maradería que es una casa de la gente y en el centro de la gente que se utiliza en el apuntamiento de Guanabara anteriormente se llamaba al día de impuesto Guanabara y estos si nos brindan el apoyo ya están contratados por nosotros ¿cómo se llama? se llama la mitad de 100 miligramos él fue operado a Jalil él le pusieron un aparato el nervio vago ajá, pero que se llama el nervio vago es un aparato que pasa uso de electrones eléctricos al nervio vago para que no conmucione tanto pero sin embargo les falta la reina el medicamento el medicamento el complemento es como si no hubiera operado es un complemento para controlar y entonces toma la mitad de 100 miligramos jefra de 100 miligramos y toma 3 mil diarios y toma la mitad de 100 miligramos entonces no tenemos que conseguirlo y ahora no tenemos que conseguirlo para que no tenemos que conseguirlo aunque sea de las bolsas que aquí uno no tiene ayuda de nada porque como dicen que uno vive aquí en San Antonio ¿Cuál es el nombre de Incaventa? Quepra de mil miligramos y la mitad de diez miligramos que tiene mil mil y la mitad no es mejor y la mitad no es mejor entero ay esto y la mitad bueno un chistecito no caiga más claro, claro así somos ay el omeprazol también omeprazol que es pa'l estómago bueno así somos los venezolanos nosotros a nosotros se nos está cayendo el pecho y estamos cagados la vida claro ¿qué más vamos a hacer? ¿pa' qué vamos a margarnos y ya? no solucionamos nada después de esta mira ya tocaste fondo después de esta todo que venga tiene que ser bueno claro, claro todo lo que venga ahorita tiene que ser bueno exactamente se llegó David Ramírez más nada más nada este es el propio otra cosa que yo quería es que me recordara ¿qué pasó cuando tú enviaste al centro de formación Simón Rodríguez? ¿qué pasó cuando tú enviaste al centro de formación Simón Rodríguez? antiguamente llamado El Instal a comprar un mercado no se lo dieron porque supuestamente él no le tocaba pues no tenía que ser nada más exclusivamente dijeron ellos que era para la gente del clan no sé qué cosa no recuerdo bien no recuerdo bien porque total que no le dijeron no le dijeron porque él no le... porque él no le... porque él no... también tiene que ser con esa preguntadera aposándolo lo ponen más nervioso y me le da el ataque entonces ellos no tienen que estar preguntando nada de eso ellos lo que tienen es que venderle la bolsa a mis canchas y es posible mandar para un amistadado social para que quiera cómo usamos los sébulos y con la sébulo y la broma lo buscan a uno y verán si uno está en el PCU o no está en el PCU y uno cuando yo estaba buena estaba activa o no estaba activa eso es lo que tienen que ver porque ellos en vez de... que se llaman chavistas no son chavistas están experimentando el proceso eso es lo que están haciendo son un verdadero socialismo no hay un nuevo equipo no hay un nuevo equipo es para ayudarnos y para eso Chávez logró el objetivo para que venga esta gente a poner piedra de tropiezo así es como estamos viviendo ese es el argumento que yo... que ellos... eh... aducen ese argumento de que si no es chavista que si no es esto para... para delinquir claro para quedarse ellos con las bolsas y después ellos vendieran racaqueadas a todas esas cosas bueno y también te quería decir yo yo aparte de la ayuda de que nos llegue la comida a que podamos comprarla que mira yo vendo David cositas así fancitos vendo cositas de salsa jabón todas esas cositas las vendo para... hay cositas salsitas ajá y esas cositas para ayudarme y vienen la gente y me compran para ayudarme esa es la manera que tengo yo para poder sobrevivir a todas estas cosas ajá pero entonces yo quisiera también que si es posible que me ayuden con los artefactos que no tengo que los necesito y que yo tengo mi pensioncita y de ahí me pueden descontar eso sí que me dejen para poder comer no se fía porque si se fía ay papá solo a David cuando no he cobrado su pensión solo a David entonces bueno ajá entonces te ayuda con eso ajá y con eso que pretendes hacer bueno yo quisiera que como no tengo lavadora no tengo cocina ahora porque hasta ahí llegó la la orilla sí bueno y entonces tenés mis artefactos que si es posible que yo tenerlo y si es de que me quiten de la pensión que me quiten contarme dejen para yo comer algo entonces yo estaría muy agradecida como fue que tú dijiste que te dejen alguito que me dejen alguito para uno poder comprar su comidita y comer que no que no quede viendo para el cielo tomando por agua esos pancitos esos pancitos me los trae una amiguita aquí una vecina para venderlos y todos se los compran toditos me los compran para ayudarme para ayudarme porque aquí yo tengo bastante ese es el socialismo mi amigo ayudarnos esa es la realidad ahora tú que estás aquí con tu ventana y tu balcón hacia el estacionamiento ¿qué movimientos raros has visto? ¡ay no! aquí se ha visto de todo mira el año pasado una vecina de aquí bueno esa vino con una camioneta del PSU full de cestas de pollo y eso bajaron esa cantidad de cestas y se las llevaron para su casa ¿qué iban a hacer con ese poco de pollo? que me imagino que sería un operativo de pollo pero como no es para todo el mundo solamente es para los grupitos que necesitan ellos nada más que son los que comen para enriquecerse para enriquecerse para meter la broma y el otro detallazo es que yo a veces tengo calor y estoy cansada desde tanto hasta aquí acostada y tengo que cerrar la ventana mi amigo porque me quieren droga de tanta marihuana ah pues el viento trae el humo de la marihuana para acá y a veces yo digo que estoy drogada de tanta marihuana y era que tú pides en un piso 3 y yo no y aquí se escucha y se ve todo ah claro piso 3 y el aire viene y ya completico y yo digo ay ya me van a droga con razón yo creo que ese es el medicamento que ha sido caminando mejor últimamente bueno si fuese la cosa si imagínate ya estuviera fumando marihuana pero soy una marihuanera pasiva eso no hombre de buen corazón si pero de verdad que hay muchas cosas que hay que corregir si muchas de verdadita la abuela que está arriba en el piso ay en el piso 17 se llama Anita Anita si ese es un par de viejitos ese es el profesor ay como es Claudio y la señora Anita ellos tienen un hijo de 46 años pero bastante con retardo ese si depende de la mamá pero de todo ya merita también de una pensión merita urgente de una pensión también y del medicamento como mi hijo el niño de la tarjetica esa no sé como es que se llama tiene ya 30 ahí 31 tiene yo 31 años entonces bueno y aquí hay varios casos aquí tenemos también la compatriota Ligia Linares que ella tiene dos muchachitos y está pasando también necesidad dos muchachitos uno de cinco y uno recién nacido que tiene un mes ajá ella también madre soltera madre soltera la criatura no tiene ayuda de la pensión esa no no tiene no tiene y ella tenía un trabajito pero lo tuvo que dejar porque como parió y eso se llama Ligia Linares su madre falleció su madre falleció de cáncer hace un año y se llamaba Ligia también Ligia igual que ella igual que ella ella es bien conocida como como la chavista a ellas le llaman las chavistas así le decían a la mamá y se le decían a ella porque ese fue el presidente nuestro presidente Chávez que le dio a ella le dio la orden a PDVSA para que le dieran ese apartamento y se lo dieron y se lo dieron con todo pero murió Ligia de cáncer lastimosamente y quedó la muchacha que ella tiene como 23 años ella es jovencita ella es una jovencita y ahora tienes también una amiga que vive en la torre A una señora que también es mayor también no aquí hay bastante ok sí bueno vamos a recaudar todos esos daticos de la torre A ok porque nosotros vivimos en la torre B sí yo estoy yo estoy en el piso 3 apartamento 34B 34B tienes ¿cuántos años viviendo aquí? 32 años 32 me ganaste creo que por por uno sí tengo 32 años bueno este es el caso de la familia Yaye familia Yaye en Bosque Alegre San Antonio de los Altos municipio Los Alias esto amerita atención atención esmerada y urgente de los Altos ya yo estoy harta de oír este todo Buenas tardes de la violeta todo el día yo me conoce muy bien todo el día cuando no te fuimos usted no está yo vivo en el 72 ese es mi apartamento pero el mayor pero el 72 ahí entró Everett ¿por qué me niegan a mí mejor? él no está no se lo estamos negando probablemente cuando fuimos usted no está yo diría que vivía allá arriba ese sí estaba Everett vive alquilada yo le di refugio a Everett pero ellas viven allí inclusive Tania también pues no yo no toco a las mujeres señora yo no toco a una mujer yo no toco a una mujer yo no le estoy faltando de respeto estoy pidiendo mis derechos prioridades tiene el dueño del apartamento no no soy tercera edad yo soy tercera edad y dueño de la pastamérica usted por qué no me da mi bolsa y por qué si le da a Johnny el borracho ese Johnny que señor primero y principal yo no doy bolsa empezando por yo lo que yo también yo lo